El dato es contundente y muy alarmante. Se han triplicado los casos de VIH en los últimos 8 años en los jóvenes de México. ¿Cómo podemos explicar esto? Por supuesto existen muchas vías para hacerlo. En este espacio me enfocaré a la teoría del psicoanalista italiano Luigi Soya. Este autor plantea que la paulatina desaparición de la figura del padre de nuestras sociedades crea jóvenes hipersexualizados y violentos. ¿Pero de qué forma sucede eso? Lo que Soya explica es que históricamente el encargado de poner límites a los jóvenes siempre ha sido el padre, mientras la madre en general se sitúa como la figura de comprensión y apoyo. El padre es el que lleva a los hijos hacia la disciplina y el esfuerzo. Sin embargo, desde hace varias décadas la autoridad del padre se ha visto suplantada por una sobreprotección del niño y el joven. Hoy es muy difícil para un padre poner límites a sus hijos porque aparecen voces en la propia familia y en la sociedad en general que alertan sobre una posible violencia del padre hacia los hijos. Y como sabemos, en varios casos, desgraciadamente ésta existe. Sin embargo, nunca debemos generalizar. El resultado es que los jóvenes crecen con muy pocas exigencias, con mucha sobreprotección. Pareciera que sobre los padres se instala una culpa original de no poder darle todo a sus hijos. Pareciera que hemos confundido el amor a nuestros hijos con el consentimiento, la sobreprotección y la falta de disciplina. Pero el mundo es cada vez más duro. Si no formamos a jóvenes fuertes, los estaremos condenando a una incapacidad que es así, los hará sufrir.